¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, la gente! ¡Los llevas! ¡Mirá en las palas! ¡A ver! ¡Venga! Ya no se atagó No sé Ya no se ha ilusión Tal vez ¿De dónde quedo yo? En este mundo el símbolo de amor Son historias que contarte Tu saber cómo explicaré Hoy te veo en el que no se me olvidas Eras tú el que no te olvidas No te olvidas Tengo una vista loca Que me gustaba no ser perdida Y te cuentas No soy distinta Que ella es idiota Y te quería Que tampoco fue Por supuesto, no importa Por supuesto, no importa Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no querías Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Y te veo en el que no se me olvidas Buenas noches, gracias